Bueno y por su parte la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa demandó la suscripción y la puesta en marcha del Pacto Eléctrico lo antes posible para que según ellos se comiencen a aplicar soluciones favorables al impulso del tejido empresarial. El presidente de la entidad, Isaac Art Burgos, sostuvo que los representantes del sector en el Consejo Económico y Social tienen una posición unánime en el sentido de que el pacto debe ser firmado para mejorar la posibilidad de competencia con una tarifa eléctrica más justa.